Y veremos qué hay detrás de la moda de hombres con faldas y uñas pintadas. Y esto no es todo. Prepárate para lo que viene en el show de farándula más visto de la televisión hispana. La Biblia del chisme y el entretenimiento. ¡Dos, tres, dos, uno! ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a las placas celebrando la Navidad por adelantado. ¡Feliz Navidad por adelantado, señores! ¿Cómo estamos? Bien, felices de estar por acá, señores. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ah, los son venados! Divirtiéndonos, divirtiéndonos, ya preparándonos, deseándoles todo lo mejor del mundo. ¿Para celebrar las Navidades? No, hoy el día es para terminar de hacer los regalos. Para traerle un poco de dulzura a la gente en la casa que están preparando. Y para la Navidad, así en el gordo y la placa. Así es, mi papá. ¿Ahora tú estás listo ya? ¿Tú terminaste de comprar todo? Mira cómo pusieron un oscar petín. Mira acá, dos carpas, no, míralo aquí. ¡Ese es mi papá! No, estoy en el vestido de Navidad, entonces no lo considero. ¿Se llama Rodolfo? No, 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 no. ¡Ah, no, no, no! Yo pensé, yo pensé, señores. ¿Pero qué querés ser petín? Ah, no, yo pensé que me habían dicho que te habían metido allá adentro. Pero espero que se estén preparando para mañana cocinar y comer rico. Y el domingo, que Santa Claus les traiga felicidad y muchos regalos. A mí se me cayó el árbol antier, pero ya dormí de nuevo. ¿A cuántos de ustedes se les ha caído el árbol en medio de unos días antes? ¿A ti se le ha caído el árbol? Sí, pero no le cayó arriba a nadie. Mentira. La base era muy pequeña, ya la cambié, ya rehicimos, ya está todo bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. Señores, muchas felicidades, que lo pasen como siempre le digo con familia, lo pasen bien, se divierten y que no haya mucha pelea en ese día porque todos los días la gente, imagínate, cuando se reúnen en familia, todo el mundo tiene algo que decir. ¿En tu familia? No, yo no, yo siempre me va bien en donde quiera que vaya, Lili, el día de Navidad. ¿De verdad? ¿Y todo bien con la suegra? Y no pido regalos, lo que me puede regalar mi esposa, mi hija, que quiere que le regalen y no regala nada a mí, pero bueno. Ay, mire, mire, mire. Pero déjame preguntar una cosa. Ahora, en serio, a dos días de la Navidad, ¿podemos estar más felices que trabajar en El Goro y la Flaca? ¡Noooo! ¿Con este equipo extraordinario? Es verdad que la pasamos bien. Me está creciendo la nariz un poco. Bueno, se lo vamos a comenzar porque ya prácticamente todo está listo para celebrar la Navidad en familia y con la gente más cercana y por supuesto que los famosos también están en modo ya celebración. ¿Qué mejor lugar para ir a Nueva York con mi querida Yelena Solano? Vamos a ver lo que las estrellas del espectáculo revelaron. Varias cositas sobre estos momentos tan familiares y especiales. ¡Adelante, Yelena! ¡Adelante, Yelena! ¡Adelante, Yelena! ¡Saludos a ustedes, chicos! ¡Qué ambiente más lindo que ustedes están viviendo allá en el estudio! Yo, mientras tanto, aquí con mucho frío, pero rodeada del cariño de todos los fanáticos que vinieron aquí a la ciudad de Nueva York a disfrutar de estos días. Estamos a casa llenas, estamos a casa llenas, de igual manera los restaurantes repletos, los hoteles y lógicamente los musicales de Broadway. A ver, les cuento que es un recuento. ¡Felicidades, Tania! Un año maravilloso para ti también. ¡Felicidades, Tania! ¿Cómo están ustedes ahí en el estudio, mi querida Lili, mi querido Raúl? Espero que ya les hayan llegado los regalitos que les mandé para celebrar esta Navidad con bombos y platillos porque ha sido un año maravilloso para todos. Y bueno, llegó el momento, Raúl, de desearles a todos, de verdad, una muy buena noche, buena mañana, una feliz Navidad, mucho amor, cariño, regalos, familia sobre todo, y lo que dijo Camilo, a disfrutar, mi gente. Y de todo corazón le deseamos a todos ustedes en sus casas que todos sus sueños se le hagan realidad, como digo, todos los años, que lo pasen bien, en familia y sobre todo, que se diviertan. Y espérate, Mariela, yo creo que es la que está dentro del muñeco este. Mariela, Mariela, está ahí. Esta mesa, oigan, esta mesa maravillosa, en dos minutos va a estar destruida porque en cuanto termine el programa, Raúl va a empezar a picotearte. ¿Qué se está llamando esto? Raúl, esto es para todos, no empieces a toquetear la comida. ¡Señores, hay, Santiglón! ¡Adiós! ¡Es el único lugar donde Santiglón, en vez de traer, se lleva! ¡El único lugar! ¡Bye! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Chique abajo! ¡Feliz Navidad! ¡Big Navidad! Gracias por ver el video